Hoy les vengo a contar una nueva excentricidad de uno de los magnates, del hombre más rico del mundo, quien es él, Jeff Bezos. Para que lo ubiquen, es el dueño de Amazon, entre muchas otras cosas. Pero además, por ejemplo, Jeff Bezos tiene una empresa espacial, una empresa de aviación, podremos decir de aviación espacial, llamada Blue Origin. Y justamente anunció que él, junto con su hermano Mark Bezos, realizarán el primer vuelo turístico al espacio. ¿Cuándo será? Una fecha muy particular. El 20 de julio. Recordamos que el 20 de julio del año 69 fue la llegada del hombre a la luna. ¿Pero qué harán de distinto? Más allá de viajar ellos dos, subastarán un tercer asiento. ¿Para quién? Para un turista que tenga muchos billones en su bolsillo y que sueñe y desee justamente con ver la Tierra desde la estratosfera. Sí, tal cual, como dijo Carlos Saúl. Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera. Allá a mediados de los 90, que viajarán a la estratosfera. 20 de julio entonces, alguien que ponga muchos millones de dólares, podrá viajar por 10 minutos, mirar la Tierra desde el espacio, volver y seguir con su vida con total normalidad. ¿Cuánto costará? Todavía es una incógnita, se sabrá luego del remate.